¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Aarón González y ya estamos en un nuevo video. Bien, hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Minitontos y esta vez no me encuentro solo, me encuentro con mis dos amados compañeros que es Sebastián y Andy que en este momento están haciendo su presentación, así que en breve lo tendremos. Voy a explicarles hasta eso los cambios que he estado haciendo en la casa. Van a flipar con todas las cosas que he estado obteniendo. Primero que todo, esta es la minicasa que hice en el capítulo anterior, como pudieron ver. Lo que hice fue ya ponerle el techo, aquí son un cofrecito que hice aparte y dirán, ah, aquí están todos los cofres. Es que van a flipar, o sea. Estos son todos los tridentes que he estado consiguiendo fuera de cámara por simple bichos que se me han acercado, los he matado y me han dado los tridentes porque al parecer aquí en la versión de móvil es más fácil conseguir tridentes. Estos cofres de aquí son donde tengo almacenada la tierra y acá donde tengo almacenada la piedra y más tierra. Ahora ustedes se dirán, ¿por qué tienes tanta tierra almacenada, hijo mío? Esto es la muralla que hice. Esto es toda la muralla. De hecho, vamos a verlo desde abajo, vamos a verlo desde abajo. Es que se van a quedar anodados, van a quedarse anodados. Le he metido unas ganas a esta serie, le he metido unas ganas tremendas a todo esto, te lo prometo. Esto es toda mi zona que va a ser de la casa. He estado amurallando toda la montaña que había, la saqué. Amurallé todo esto. Ya tengo que cubrirlo lo que falta con tierra, tengo que cubrir lo que falta. Van a ver todas las cosas grandes que ha habido, van a ver todos los cambios enormes que ha existido. Así que primero esto. Bueno, primero quiero comprobar si esto es simétrico, porque tengo pensado hacer una cosa bien bonita aquí, que ya van a verlo. Porque el día de hoy vamos a hacer minas. El día de hoy vamos a hacer un poquito de exploración. El día de hoy vamos a tener, por fin, bueno, vamos a tener no, sino que vamos a avanzar por fin. Vale, aquí está. Esta ya no sería. Y esta aquí. No, no. No es simétrico. Porque tendría que ser aquí, para que sea simétrico, ¿verdad? Vale, simetría. Simetría mía. Sí, estas son cosas que he estado haciendo ya fuera de cámara, porque créanme que esto es, es como se llama, es básicamente una tortura, como pueden ver, ver todo esto en cámara. Así que, esto es todas las cosas que he estado haciendo. De hecho, ya pasaron dos minutos, creo, creo que debería desmutearme ya para, para estar conmigo. De hecho, lo voy a hacer en este momento. Voy a desmutearme para, para ya estar con todos. Sí, hombre, Sebas, ¿cómo estás? Está explicándole aquí a la gente que, que hoy por fin vamos a avanzar a la edad de hierro. Exacto. Andy, como siempre, de morón como siempre, pero bueno. Ya, en breve, es grande. Eh, me avisas cuando ya estés listo para ya ir al pueblo, porque el punto es... Yo estoy en el pueblo. Ah, ¿estás en el pueblo? Ok, yo voy por allá. O sea, estoy en las afueras, todavía no estoy en las... Ah, ya, es que pasó una liada bien grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no es simétrico una parte de mi casa que estaba haciendo. Y la estoy acomodando. ¿No es simétrico? Sí, no es simétrico. Y la estoy acomodando porque la verdad me lié bien feo. Lo peor que le puede pasar a Aaron es que no es simétrico, créanme. Pero mira, ya estoy, ya aprovecho el tiempo y hasta eso Andy termina de hacer su presentación. Y apenas escucha Andy, corra para el pueblo. Hoy vamos a hacer un poquito de exploración, ¿verdad, Sebastián? Vamos a hacer también un poquito de mina. Porque ya es hora, ya es hora. Ya Sebastián y Andy ya mismo me guindaban de las orejas diciendo Ay, Aaron, ya, queremos hierro, queremos hierro. Así que bueno. Es que yo quiero hierro porque yo ya estoy haciendo mis cultivos. Y ¿saben cómo he sustentado mis cultivos? Con pura lluvia. Con pura lluvia. Y aunque sí o sí. Yo desconocía que la lluvia podía sacarte cultivos, te lo juro. Y lo más triste de todo esto es que Andy y Sebastián ya tienen cultivos. Andy y Sebastián tienen ya ganado. Tienen animales. Y yo aquí sacándome las madres haciendo esta muralla nomás. Vale. ¿Tú estás? ¡Hello, hello, hello! Vale, Andy. Sí que te demoras. Es más duro que no se les escucha nada. Sí que te demoras, ¿no? Sí, te demoras. ¿Sabes por qué me demoré? Porque tú hablaste. Entonces me tocó hacer todo atrás del principio. Pero, hijito mío, existe algo que se llama mutear. Bueno, chicos, venga, tranquilo. Porque se va a ir a la vez. Vale, vamos al pueblo, ¿eh? Uy, vaya tortazo me acabo de meter. ¿Qué pasa, Andy? Problemas técnicos con Andy en este momento. No, no, es que puse el teléfono al revés porque se puede llamar mutear por la gente. Vale, estoy en el pueblo, estoy en el pueblo. La llevo, la llevo. ¿Qué dices, Sebas? Tengo un árbol en medio del pueblo, o sea, como en medio del pueblo que parece literalmente el árbol sagrado. ¿Dónde, dónde es el árbol sagrado? ¿Dónde estás, dónde estás? El pueblo. Yo estoy en el pueblo. Como dijimos al pueblo, déjeme ir al pueblo, pues, muchachos. ¡Ay, ay! Joder, joder. Hay dos creeps cerca del pueblo, espérate, deja que está ahí en otro lado. ¿Dónde está Andy? ¿Yo estoy en el pueblo? Yo ya voy al pueblo. Vale, uno muerto. ¿Y tú en el pueblo? Hay un pueblo gigante, ¿sabes? El pueblo está donde está al lado, los muñequitos. El otro es el respawn, Sebas. Yo sé que es el respawn. A ver, estoy en el cartel de Miniton, ¿dónde estás tú? Ya, eso no pueden decir eso, debes del pueblo. El pueblo es el pueblo de las personas. Ah, ¿tú ya estás en el pueblo, Sebastián? ¡Eh! Oye, ¿qué hicieron aquí? ¡No! ¡Ven acá, todavía no! Oye, ¿qué es de aquí? ¿Me hay un mega hueco? ¿O es mi teléfono que se fugió? No sé. Sí, ya voy. Yo estaba pensando que era el pueblo de aquí. No, no, vamos primero acá al pueblo. Acá a Minitontos. Nos quedamos aquí en Minitontos. ¿Qué haces, Aaron? ¿Qué haces tú abajo de tu casa? Nada. Eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido. Oye, Aaron. ¿Qué? Hay un mega hueco al frente de tu casa. Ya, déjalo, déjalo ahí. ¿Ya lo hiciste? No sé a qué te refieres, Andy, pero ven, ven. Bueno, durmiendo yo me hallo ya. Estoy durmiendo. Yo estoy llegando. Gente, yo me había confundido. Empecé que íbamos al pueblo de los pueblos, no al pueblo de... Yo también. ¿Qué haces por allá? No, yo dije, o sea, con el pueblo se sobreentendía que era el cartel, pues claro. Vamos a dormir, vamos a hacer pillamada. Andy, duerme rápido. Dale, dale. Ya está durmiendo, Andy, ya está durmiendo. Uy, porque ya estoy tranquilo, porque tenía bastantes fallas técnicas y ahorita ya está mejor. Andy. Andy. Hoy va a ser el gran día para ti. El día de hoy dejarás de ser un panda apestoso y podrás avanzar a la edad de hierro. Será él, panda. Ahora baja, sacame... No, te lo cuento lo que va a hacer a este Justin Bieber, Minecraft-ian. Minecraft-ian. Baby, baby, baby. Ay, baby. A ver, a ver. Uy, qué imponente se ve mi casa desde aquí. Ok, a ver, chicos, escuchen, escuchen. Vamos... Vamos al pueblo y las cosas que encontremos las compartimos. Las minas sí las hacemos y todas las cosas que consigamos individualmente. Vamos al pueblo, go, 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 go. Uy, Aaron, ¿qué piensas? No puedo correr, necesito comida Dale, dale, Andy, Andy es el panadero Me ves la vida Pueblo tiene mucho cultivo Pueblo, pueblo ¡Ey! ¡Está bien, acá en el pueblo! ¿Quién es? Los zombies, los zombies Aquí hay zanahorias Ya lo vi, ya lo vi Cogemos las zanahorias y las replantamos Ah, podemos coger zanahorias, por fin, pude darle de comer a mi chancho Cogemos zanahorias y replantamos, replantamos, replantamos Ah, ¿cuál es todo esto? Ya, ya, esto se reparte, no te preocupes que esto se reparte, ¿qué es esto? Ah, esto es un semillán normal Yo no quiero zanahorias, yo no quiero nada compartido, ¿qué es lo? Sí, esto se comparte, todo lo que es del pueblo se comparte Lo que es mina ya no, lo que ya es mina ya no se comparte Ya dame una zanahoria, a mí nada me dieron Ya, ya, ya mismo te doy, ya mismo te doy, ya mismo te doy Ya, ya mismo te doy la mitad Miren, esta era una periferia, miren, esta era una periferia del principio Ah, sí, esta es la, entren, entren Adentro, 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 adentren Sebas ¿Qué haces, Sebas? ¿Qué haces? Me dijiste que ya podemos coger cosas Sí, pero no le robes los farcos de paja Es que Sebas con las paja no puede estar separado, ¿verdad? Me he olvidado de eso Ah, yo tengo bastante de eso ¿Tienes bastante paja? Se nota, se nota Nadie, uy, cofre, 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 cofre Abre el cofre Ah, coja, coja, que quiere coger eso que lo coja Por si acaso No es un casa No hay nadie en este pueblo, me ha decepcionado La verdad que sí Tenía mis expectativas demasiado altas para este pueblo, la verdad Oye, ¿en quiénes son los saqueadores? Los realmente saqueadores o nosotros Yo no sé, la verdad Una vez explorado el pueblo Nos dirigimos a la mina ya O cualquier cuevita para hacer Busquemos una mina por acá Vamos por acá, por atrás del pueblo Sí Con mi cubito y toda mi protección de oro ¿Qué tipo? Pero y si hacemos una mina cerca nomás Para no tener problemas después Abajo de tu casa yo vi Está grabado aquí Tremendo hueco Sí, sí, sí Pero es que Es que Mi casa es sagrada Mi casa es personal Esa mina es personal Vamos atrás Vamos atrás del cartel de mini tonto Porque allá no me he probado nada Allá no se grabó Oh, verdad, verdad, verdad Sí, 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 verdad, verdad Vamos, vamos Justo aquí abajo de tu casa hay una mina Sí, sí Pero es que esa es mi casa, señores Esta no es tu casa Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Eh, 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 eh ¿Dónde haces? Allá hay lava, allá creo que hay un copia de una mina ¡Andy es hacker! No sé qué pasó, vas a ver ¡Aquí me muero! ¡Aquí me muero! ¡Aquí me muero! ¡Ay! ¡Carajo! Yo pienso que era que era un bugazo y hay un tremendo hueco de cuerpo ¡Es un bug! ¡Es un bug! Así que el buggeador salió buggeado Hacemos una mina artificial, como tipo de escalera, Sebas Yo no sé dónde está Nosotros estamos haciendo una mina artificial aquí en este momento ¿Pero dónde estaba yo? ¿Usted ve en todo plano o ve un hueco? Nosotros no vemos nada, tú que eres hacker Andy Ajá, el hacker Yo no soy hacker ¡Yo no soy hacker! ¡No lo sé es que me morí! Porque ustedes dijeron, no, no, así no hay nada Y yo caminé por ahí a ver porque ustedes caminaron y ¡pum! ¡Me caí! ¡Uy! ¡Mira! ¡Eh, Sebas, Sebas! ¡Supermina, supermina! ¡Supermina! ¡Mira, mira! ¡Euuu! ¡Encontramos una mina! Ya, pues esperemos a Andy, esperemos a Andy Yo creo que lo más justo es esperar a Andy ¿Y qué episodio más aburrido de que me muero y salgo el equipo? Bueno, para ti Andy, para mí no Conmigo ha sido muchas risas Sí, la verdad, sí Conmigo ha sido... Pero a mí hay contenido Porque yo veo todo lo que hay abajo Está buggeado Y yo no buggeé nada El juego está mal Uhhh Eso no me suena que... A mí, a mí también me suena... Con razón que se demoró bastante entrar al servidor Por cierto, por cierto, olvidé mencionarlo De hecho, un momentito Voy a mutearme un segundito, chicos, ¿ya? Que voy a explicar algo Ya, me dice... Eso es una trampa No, no Chicos, bueno, ya estoy muteado en este momento Ellos no me están escuchando Olvidé mencionar que si escuchan el táctil del juego Si están escuchando el táctil del juego Un millón de disculpas Porque yo estoy en este momento grabando en una laptop Y estoy grabando mi celular Con mi celular el audio Así que si escuchan el táctil del juego Un millón de disculpas Y en caso de que se desincronice el audio con el juego Es porque ya llevo literal Llevamos 18 minutos de... 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 De presente... De video Así que posiblemente se vaya a desincronizar Pero en cualquier caso Un millón de disculpas Y... Otra vio más de nieve Andy, ¿dónde estás? ¿Para dónde estás? Estoy muerto, 375 Estoy tratando de disparar y Andy está 400 Pero... En Y... En Y... ¿Cuánto tienes en Y? ¿Cuál es Y? La segunda La tercera 651 Andy, 53, te dije Sí, pero es que primero tengo que llegar al primer número Para... Para... Pero anda... Anda moviendo uno con otro Pues Andy Las montañas, mariscón Uy... Bueno... Capítulo... Con Sebastián nomás Cuéntame Sebastián Es la primera vez que estás solamente en mi video ¿Qué se siente estar grabando conmigo? Es algo muy grande Yo estaba esperando hasta el momento Tuvo que pasar un hacker para que pueda ocurrir esto Pero siento que... Puedo mejorar y... Nada, gracias maestro Gracias por tu atención Bueno... Mira... Yo voy a aprovechar que Sebastián... Que Sebastián... Perdón... Que Andy todavía... Eh... Se demora para hacer una mesa de grasteo y ponerme a cocinar el hierro que estoy cogiendo para ver si me hago un cubo Yo creo que... Viendo como están las cosas Los trucos se van a permitir verdad por momentos Arón... Espéate ya Un momento chicos Arón o Ferencán Miércoles ¿Qué pasó? No, no, no Jojo Me encontró una mega cueva maricón A ver A ver... Que esta si está para un episodio Apareció en el mismo lugar que apareció... Apareció en el mismo lugar que apareció... Apareció en el mismo lugar que apareció Andy Eh... 181 407 Arón... Es una mega cueva con la base como la de tu Ya... Pero está grabado... Eh... Sebastián te traigo conmigo... Te traigo conmigo Sebastián Ame te feo porque me morí... Ame te feo porque tengo que recoger mis cosas... Ame te feo por favor Ame te feo porque tengo que recoger mis cosas... Ame te feo por lo menos recoger mis cosas... Dale... ¿Estás aquí ya? Espérate... Eh... No... Yo digo que comencemos de nuevo... Pobrecito... Jajaja Si tienes un pico me ayudaré mucho... Toma, toma, toma Aarón no salvó los episodios realmente porque yo... De nada... Aarón salvando episodios de momentos inmemorables... ¿Qué? El mío fue porque se me buggeó... ¿Es en serio? ¿Es en serio? No te creo... ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Aaah! No te creo... ¿Es en serio? Ya sé, ya sé... Ya sé... Estoy expandido... Estoy expandido normal... Yo si encuentro entonces diamante o algo les digo... Para que usted explique... Ya... Uy... Nooo... Yo tengo el diamante... Yo tengo el diamante... Eh... No tengo agua... No aguanto... Sebastián... Casi la... 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 La caja pero de momento... De manera épica... Espérate, espérate, espérate... Abajo... Ahí... Ahí... Si, 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 si... Estoy expandiendo nada más así... No, 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 no... Ya... Solo el agua... Listo... Ya tengo el diamante por acá... Uy... Y salí arriba de mi casa... Y todos ustedes están en mi casa... ¡Les dije! Yo creo que lo voy a dejar por aquí... Ha sido un episodio bastante largo de verdad... Si, bastante largo... 45 minutos... Nunca en mi vida había grabado tanto... Espero que se me haya grabado bien la verdad... Así que nada... Yo lo voy a dejar por aquí... Muchas gracias por ver el video... No olviden suscribirse... Subiré un video... Todos los días... Y recuerden que todos los jueves hay nuevo episodio de... Mini tontos... Así que no olviden seguir el canal de mis compañeros... Seguir también esta historia que es muy divertida... Así que nada... Un beso... Un saludo... ¡Chaito!